Contamina menos, es un set de pícnico organico biodegradable. Ah, tenemos unos platos de barco. Son como si fueran platos de barco. Platos biodegradables, with a Mexican design. Lo que hay que picar es una tortita de sardina. ¿Ha tenido el menú? ¿Un pollo? Guau, qué interesante. Ensalada. Interesantísimo. Vegetarian chili. Ah, eso estoy pensando. Eso está interesante. Y te hice un guacamole con aceitito de trompa para comer. Ah, está mara. Oye, y crema, ¿no? Sí. Un poco grande. Mmm, ¿qué opinas de estos platos? Está buenísimo. O sea, sí dan el gatazo de que son de barro. ¿Y estos dan el gatazo de que son de barro? Eso sí, no. O sea que estos son platos reciclados, aceitos de material reciclado. Uh-huh. Y Dios te va a dar un. ¿Y ahorita los vamos a tirar aquí? Para ver si hicieron. No, para nada. Vamos a tirar aquí para adelante. Y no piden, por fin, no piden. Señora, le digo que Zacatecas es así como que algo fuera de... Mmm, mira. Voy a hacer quesadillas for you guys. Haz la carne. Y vean, pantalones tácticos. Ah, mira. Se echa mano. ¿Cómo va la carne para el hielo? ¡Alcín! Todo esto es para algo de dieta. No tengo ni idea que sea, pero sea muy bueno. Este queso, ¿cómo qué es? Que se ve que casi no tiene grasa. Es panela. Se ve buenísimo. Mmm, el estomato es naturalizante. Mmm, el estomato es naturalizante. ¡Suscríbete al canal!